¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ahora vamos a abordar un importante tema sobre los tips de escritura opuesta, pues que funcionan. Para ella tenemos a nuestras invitadas como son Añeca Argentina Hurtado, ella es escritora de novelas, cuentos cortos y poemas. Y también se encuentra con nosotros Catherine Gaitán Alaniz, ella es escritora de novelas y relatos cortos. Bueno, buenos días muchachas, cometenos un poco sobre la importancia y los tips, digamos, de una escritura. Buenos días, Darlene. Muchas gracias por invitarnos por segunda vez al programa. Bueno, más que todo traímos este nuevo tema que son tips opuestos de escritura que funcionan. Sabemos de que cada escritor tiene como su sello, su marca de cómo escribe y cuáles son los procesos que llevan a formar una novela, un cuento, un poema. Pero queremos demostrar a través de estos tips, que son pocos en nuestra página del arte de escribir, los vamos a ampliar, de que hay diferentes formas de llegar a un producto final. Por ejemplo, entre nosotras dos tenemos muchos tips opuestos que, aunque son opuestos, funcionan. De ahí el tema que elegimos. Uno de los tantos es la forma o el horario que tenemos para escribir. Por ejemplo, en mi caso yo escribo diario. Me he creado la disciplina y puedo escribir entre una hora y tres horas diario después del trabajo todos los días, sin descanso. Eso me ha ayudado a poder crear una novela en tres meses. Además de que mantengo fresca la idea y no tengo la necesidad de apuntar, que digamos, muchos contenidos en libretas, sino una técnica que yo utilizo es poner audio. Grabo los audios, los guardo en mi teléfono y si hay una idea que se me escapa, consulto el audio que guardé. Otra cosa es en la preferencia de los personajes. Por ejemplo, en mi caso tengo más afinidad con el terror y el suspenso, así que siempre me va a gustar un personaje de un carácter turbio u obsesivo, sin embargo, no me limito a ello. Actualmente me estoy ampliando en lo que es el género del drama y el romance. Y otro tip que tengo es que me gusta escribir bajo un seudónimo. Mi seudónimo es Abigail, no uso mi nombre real porque siento que es como una forma de juego, algo divertido, ponerte la etiqueta de Abigail como la escritora y quitártela y volver a ser la anielca normal, la cotidiana. Ahora, en tu caso, Caterina, tal vez nos explicabas un poco sobre tu vida, tus escrituras. Bueno, en mi caso es muy opuesto a lo que es Anielca. Yo mi hábito de escritura son los fines de semana, no tengo una hora en específico en cuanto me llega la idea, dedico el fin de semana, ya sea por la mañana o por la tarde, a escribir. También me gusta más el silencio a la hora de estar escribiendo porque siento que mis ideas fluyen. Tiendo también a tener una libreta donde apuntar cada nombre de personaje y el papel que juega. Además de que tengo de relacionar muchos países. Entonces, como me gusta que tengan congruencia, entonces tiendo a poner diferencia horaria, tiempo y esa forma. También me gustan los personajes, a diferencia de mi amiga que lo hace con personajes obsesivos y turbios, me gustan a mí los personajes que son de carácter fuerte y obstinados, porque soy más inclinada a lo que es el drama. Ahora, digamos, ¿qué otros tips ustedes pueden dar a conocer? También están los que son los generales, o mejor dicho, los que tenemos en similitudes, como que escribimos más en lo que es PC, en una computadora, revisar mucho la ortografía. Es muy importante mantener el hilo de la idea, porque tienen que tener lógica, revisar las veces que sean necesarias para minimizar lo más que se pueda lo que son faltas, errores, ortográficos. Y todo esto, también desde un inicio, que nosotros vamos a hacer una historia, conocemos el inicio y el final hasta donde queremos llegar. Ya en el momento que vamos avanzando, es que vamos buscando y enlazando en la parte media cómo llegar hasta ese punto final que queremos. En el caso tuyo, digamos, ¿qué otro tipo de aporte le puedes dar al televidente, la persona que quiera aprender a escribir, hacer sus escritos, le gusta, pues digamos, hacer su escritura, sus poemas? ¿Qué más tips ustedes le pueden dar? Algo que nosotras dos siempre alentamos a la gente es que lea. Un escritor que no lee, no tiene material creativo para alimentar su cabeza. Entonces, lo que es la lectura y el autoestudio, si no te puedes pagar un curso, entonces busca un libro de ortografía, busca un libro de redacción, lee, lee, lee. Eso es importantísimo. Otra cosa es ser fiel al estilo de uno. Sí, los comentarios pueden ayudarte, pueden retroalimentar, pero un pecado que puede cometer cualquier escritor novato es que se deje ir o se deje guiar por lo que le dice el público. Y querés complacer tanto al público que terminás perdiéndote a vos mismo en la redacción. Ya no es un escrito tuyo, no sos vos reflejado ahí. Y escribir es eso, es presentarte frente a un público desde el primer momento que publicás un capítulo. Otra cosa es que el entorno inspira mucho. He tenido personas que he conocido, eventos que han sucedido en mi vida que son como una luz. Y la forma de plasmarlo es escribiendo. Me inspiro en ello, obviamente, tengo que cambiar nombres, tengo que cambiar sucesos para que no haya ahí algún conflicto con dicha persona. Pero son una fuente de inspiración constante para nosotras. Un tip es que la escritura es una muy buena terapia antiestrés. Ayuda muchísimo a combatir la ansiedad. Entonces, muy recomendado para las personas que padezcan así alguna patología ansiosa o exceso de trabajo. Es un muy buen escape. Otro muy buen tip que lo recomendamos es que se busque a un editor de confianza. Hasta al más profesional se le puede pasar una palabra mal escrita, un acento, una coma. Y tener a un editor de confianza es muy importante. Ahora, en este caso, digamos, es importante que la persona que le gusta escribir, pues, utilice bastante su imaginación. Y si no es necesario también, digamos, cambiar su nombre, lo puede hacer con su propia marca, comience en su propio nombre. Así es. Ahora, ¿qué recomendaciones, entonces, vos le puedes dar a los que les gusta, pues, la escritura? A propósito, pues, de este tema de la escritura opuesta. Mi mayor recomendación es que plasmen su idea. No la dejen guardada porque más de una persona va a querer leer eso. Se lo aseguro. Si yo lo puedo decir como experiencia personal, es fácil estar en la zona de confort donde nadie te conoce. Pero tener la satisfacción de publicar algo y que le guste a otro es algo que no tiene precio. Así que no limitarse a solo ser un escritor de cajón. Arriesgarse. Tener esa capacidad de decir, ok, esto puede gustar a otro y aunque no guste, estoy sacando un poco de mí para presentárselo al resto de gente. Ahora, en tu caso, digamos, los jóvenes que puedes apreciar, les gusta bastante escribir, utilizar su imaginación. Ya decía, vos, tus fines de semana, ella lo hace diario. Pero, ¿qué recomendaciones vos le puedes dar o cómo incentivar a ese joven, pues, que quiere escribir, pero a la misma vez, pues, como que tiene un alto y no lo hace? Mira, yo siento que si algo a vos te gusta, tenés que hacerlo. Porque después te quedás con, puedes más adelante estar con el arrepentimiento de, ¿por qué no lo hice? Entonces, es importante arriesgarse e intentarlo. Es muy importante porque es como incentivar tus sueños, no limitarte al temor de ser rechazado. Es importante arriesgarse, como dice mi compañera, cuando logras mostrarlo y conocer a personas que les gusta tu trabajo. Es tan satisfactorio para ti y sentís que estás haciendo algo bien y que podés mostrar una etapa o una forma de ser o un mensaje, incluso, puedes dejar en otras personas. Ahora, ¿qué podés apreciar en los jóvenes? Les gusta bastante lo que es la escritura, falta mucho, se necesita ese apoyo, ese incentivo para poder hacerlo. ¿Ustedes qué es lo que han apreciado durante su experiencia como escritoras que se han venido desarrollando en el país? Sinceramente, puedo decirte que el hábito de leer se ha perdido un poco. Normalmente, las personas, los jóvenes de hoy en día están más concentrados en redes sociales y pierden este hábito tan lindo que es leer y porque podés irte a la historia tiempo atrás o podés estudiar ciencia. Tanto que aprendes que no sea mediante videos y cosas así. Realmente es triste ver que cada vez esto se pierde. Pero yo motivo a los muchachos a que es muy fascinante estar, leer, aumenta tu léxico, te ayuda a una mejor expresión. Hay muchos beneficios. Bueno, pues tu último aporte que le puedes hacer a los jóvenes. Un aporte importante que puedo hacer es que busquen el género que les guste. Ese fue uno de los principales motivos por los cuales yo comencé a leer desde la secundaria. Porque me aburría que me impusieran un libro o una temática durante mis clases de lengua y literatura. Y cuando yo misma elegí el género y me quedé allí, a mí me fascinó. Me deslumbró, sinceramente. Entonces, creo que eso es muy importante. Que los jóvenes logren llegar a ese género que los metan en la lectura y ya no los suelten. Es muy importante, importantísimo. Además, ahora no necesariamente uno tiene que conceder un libro en físico. Tener formato digital, tener plataforma en donde puedes publicar y leer de manera gratuita. Así que no es una limitación el decir, no, no tengo dinero para un libro, no lo puedo comprar. Porque no es así. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras se nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni